Argentina avanza. Ambiente, Plan Nacional contra el Cambio Climático. El presidente Alberto Fernández presentó la Estrategia de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. La iniciativa busca limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto incluye 49 líneas estratégicas y 250 medidas que se aplicarán en todo el país. Ciencia y Tecnología, satélites estudiantiles en el espacio. Los proyectos de cinco escuelas secundarias fueron puestos en órbita. El lanzamiento completó la primera edición de la propuesta del Ministerio de Ciencia, CanSat Argentina. Educación. Una hora más de clase por día en Neuquén. El ministro Jaime Persic firmó el convenio para ampliar la jornada educativa en escuelas primarias de la provincia. El programa garantiza un mínimo de 25 horas semanales de clase. Ya son 20 las provincias que se sumaron a la iniciativa. Argentina avanza.